Dale Argentina Dale Argentina Ahora que no hay platita Ni billucha ni cash ni guita Y tenemos cuatro años para festejar Que volvimos a los noventa Y volvió la música lenta Vos te tenés que poner las pilas Y bailar esta canción Dale, que no te pinte el ajo 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 Con liberación de precios y de evaluación Y con ajuste fiscal no tenés una pauta Vamos empezando ya con este cambio libre Y con todas estas medidas vamos a salir al toque Aguanta con el león, aguanta con el león Aguanta un cacho, aguanta un cacho Que no te pinte el ajo Dale, 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 que no te pinte el ajo El 15.000% de inflación ya fue, la estaflación no va a ser O paga la casta, todo solucionado, son dos años y salimos Hay una lucecita en el final de este camino Aguanta con el león, aguanta con el león Aguanta un cacho y dale, que no te pinte el ajo 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 Dale Gracias por ver el video.